¡Hola amiguetes! Aquí ErnilHD en un nuevo capítulo más con Turambar, nuestro londariano de Manas Tirith, capítulo 28. Ya llevamos 100 días exactos de juego, que son mucho menos que los que hicimos con Ernil. Y diréis, bueno, ¿cómo puede ser si con Ernil fueron 23, 24 capítulos? Pues, ¿y este es el 28? Pues sí, pero claro, como era el norte y hacíamos tantos viajes, pues ahí se consumían más días, por así decirlo. Con Ernil creo que llegamos hasta los... ¿Piedad los prisioneros estos? Llegamos hasta los 107, por lo tanto 107 días, con estos 100. Se van a unir los 5, eso, pero bueno. En fin, vamos a meter caña aquí a estos rojirrim, nada más empezar. Otra cosa que os quería decir yo, pido así un pelín de disculpas y tal, porque... Porque vamos, el vídeo ha llegado más tarde de lo que suele ser, pero básicamente porque es que lo he grabado hoy mismo. Hoy mismo, martes, Día del Padre, por cierto, felicidades a todos los José, Josefas y Pepes y padres y demás. Lo he grabado hoy, esta mañana, porque sabéis que ahora me lo pondré yo a renderizar y subir y tal, todo esto tarda un poquito, ¿vale? Así que, por eso mismo, ha llegado tan tarde hoy, porque lo grabó hoy, generalmente lo grabó el día antes, pero este fin de semana ha estado liado, ha sido mi cumpleaños y demás, o sea que... Pues no decir ninguno para el grado, así que, bueno, pues eso. Mira, dices, ahí hay uno. ¿Y dónde están todos? Ahí están allá. A ver, vamos a por este y sigue iremos para allá. Venga, vamos ahí haciendo expletación y luego fallando. Sí señor, soy un crack. Vamos, que van a llegar los otros. Mando a la caballería, mando a la caballería. Venga, va, vámonos, vámonos. Vamos a liar, vamos a liar, miradlo, ya ha llegado, se muere. Se muere. Se va a morir. Se ha herido, se ha herido. Va, muere. Venga, venga, se me lo merece. Me lo merece. Me lo merece, me lo merece. Me lo merece. Arr! Caraca, vosotros. Es el primero que he matado eh, que mal que mal Estos conforme están reculando es para ponerme con el arco aquí y no dejar pasar ninguno Ey no te cruces, venga hombre Venga otro que se cruza, bueno Madre mía, estoy fino hoy, se están quedando enganchados en los árboles Por razón no daba ni una Ostras, al caballo se me lo he cargado yo eh Vale, venga ya estoy también un flechaco en el hombro Bueno, si amigos, así es Turambar Así es Turambar, que no da una Madre mía, que se hace ¿Dónde están? ¿Dónde han desaparecido todos? Bueno, pues uno muerto, por mi culpa claramente Y bueno, es que estos son muy débiles, yo voy a darle a cargar directamente No se se lo han matado porque están pegando 40 a uno Pero vamos, vamos a tope Para que sea rápido y podamos hacer cosas Porque bueno, como sabéis, y además O también más por el rollo este de Para que podáis ver el vídeo lo antes posible Que no se colguen muy muy tarde Los vídeos los voy a hacer más cortitos ahora Los voy a volver a los vídeos de media hora o así Porque también si quiero empezar otras series Como ya sabéis, la de la guerra del anillo Aún estoy haciendo cosas del mundo libre con Lego Vamos, necesito, no puedo estar mucho tiempo con The Last Days No puedo estar 50 minutos, 40 y tal Por el tema de que también me quita mucho más Cuanto más dura el vídeo No es solo que esté 10 minutos o 20 minutos más grabando Si no es que estoy mucho más tiempo Se hace tiempo que se multiplica a la hora de renderizar Y sobre todo de subirlo a YouTube Entonces, que fácilmente un vídeo después del update de 50 minutos Que se me queda casi en 3 horas y media 4 horas renderizando el vídeo Entonces es una locura Y luego cuando quiero subir Me pilla con mala conexión a internet Y a lo mejor se sube también en 5 horas o así Es imposible Entonces... Hago más cortitos Así puedo tener la continuidad de cada día Y yo creo que, bueno, mejor eso, ¿no? Que largo si que un día sí, otro no No sé vosotros qué pensáis Voy a rescatar a estos 2 Mondorianos Ahí está Bueno, sí que habían aquí Torzos de metales a tope Bueno, 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 había un montón Todas estas caravanas, tema de prisioneros Muchísimo Que levor de Lorien Ha sido derrotado en batalla Venga, y esos escuderos poco a poco de Dolan Roach van tomando forma A ver, la misión era Yo iba a lo de exportar a Imrahil Perfecto, juramento de venganza Y bueno, rescatar a los 16 presionados Que me queda solamente uno Podría haberlo hecho con alguno de esos Si yo iba a saber la cifra exacta y así ahora pasando por Forlong Pues mira, pues ya estaría hecho Pero bueno Aquí hay alguien Gambling, no creo que ponía Es que no lo he visto bien Vosotros seguramente ahí lo veis mejor que yo Porque no sale el cursor Lo que pasa es que yo sí que tengo un cursor Y me lo estaba tapando Gambling Gambling Tenemos informes de alguna actividad enemiga Acerca de campeonato corsario Nuestro explorador es Venga, sí ¡Adiós! No, elimino una partida Ya la cago Es que soy listo Digo esta es la de explorar Pues elimino una partida Siete soldados de rojaña Al menos uno sea un jinete rojirrim Bah Bah Vamos a ver Al menos uno un jinete rojirrim Bueno 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 Estos dueledinos Se los entregamos aquí Y algunos voluntarios Jinete rojirrim vendrá de este Del escudero, ¿no? Tiene que ser por cojones Venga, va a los cuatro estos Está a tope Esta la vista Bueno, bueno Caravana de 75 Tela, ¿eh? Tela El cursor de Mordor Corre mucho más También ahora voy cargadísimo de peso Tenía que haberme liberado un poco Invasores de Moria ¿Pero qué hacen aquí invasores de Moria? Bueno, bueno Se empieza a concentrar ahí las cosas Aguanta Que yo vengo solamente a Ocilia Tengo un momentito A ver cómo estaba el temario No, 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 espérate Quería verlo Ocilia todo este 197 Y solo 16 voluntarios O sea, que estos solo tienen 200 para defender En caso de que los ataquen, ¿eh? Puf, madre mía Madre mía, está Mal, mal, mal Por cierto, el tema de la espada Que debería de ir cambiándomela ahora mismo 37 y 26 36, 25 Nada 33, 26, nada Las espadas mejores Cero Cero, cero Y las flechas ¡Oh! Flechas de menos 1 ¿Qué te parece? Las de Icylien de 29 más 3 Las mías Tienen 30 Bueno, y son más 4 Está mejor, claro Lo voy a vender aquí un poquito Lo mismo con el de las caballerizas El tema También de un buen corcel ahora mismo Caballero armado de Lamedon Mmm, cojo Que lástima De Dolan Roach Corvado Caballero pesado De Dolan Roach Tal cual a secas Pues... Me lo voy a pillar Porque son mejores Que los de Minas Tirith Eso está claro No, que me lo pillo Si me lo voy a dejar Pero mira No sé si el caballo este Dárselo a... A Kirdlel si puede Para que me va a salir hasta gratis Y todo Vendiendo todo Vamos Vamos, ya está Hasta me pegan Hasta me han pagado a mí Jejeje Venga Vale, pues Voy a hablar con Kirdlel Porque Ulfas ya tiene su caballito Aunque supongo que Voy a ver mejor el de Ulfas En caso de que sea 46 de velocidad 40 del manejo 18 carga 46, 40, 18 Es exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Además se venden por lo mismo Gorset, Rogirin Se llaman igual Lo pasan uno gris y otro blanco Pues... Vamos a darle a Kirdlel Le voy a dar un caballito Rogirin, colega Ah, vale, vale No tiene todavía nivel Ok, ok, ok No pasa nada No pasa nada No importa, no importa Ahora que me acuerdo Con Ulfas le estuve mirando El tema de la Equipo, las botas 15 y tal Si, si, si lo mire Si lo mire, ¿verdad? Vale, ok Hecho... Bueno, pues Vamos para Minas Tirith Porque ya hace unos días También lo estaba pensando Ahora mismo Soy un caballero De Dolan Roach Totalmente Madura y demás Pero claro Yo... Yo nací... Minas Tirith Yo soy Turambar de Minas Tirith Entonces Si yo sería Con... Es una madura Típica de Gondor Ya no tanto de Ranger Como este de aquí Pero si no Gondoriana Pero claro O sea Encontrar una pues Y que además que sea mejor Obviamente La pesada que llevo de Dolan Roach Pues va a ser difícil Pero bueno Tendré que ir mirándolo poco a poco Y fijándome A ver Vamos a ver Hablamos con el... Senescal Denethor Que no sé que va a decir Si me pida Mablung Se lo voy a dejar Fíjate lo que te digo Estoy loco Bueno, es que a este no le sirve nada Mablung A ver, a ver, a ver Ah... El tema del espía, eh Pues la voy a hacer ¿Qué narices? Esta vez quiero... Hacer una bien del espía Bueno, el problema es que Ahora me va a alejar Del tema de Imrahil Seguramente Va, me da igual La voy a hacer igualmente Así la haré, venga Vale, vale Ha salido hacia... Hacia Moria Para acá, ¿no? Creo Vale, tiene que ser esta de aquí Naranjita para... Para, para... A ver... Esa Sí Ahí está, partido uno Hace dos horas Venga Mierda, de noche Ya hemos perdido casi el rastro Ahora sale... Hay que seguirlo mejor A ver, ¿cuánto tiempo? Tres horas, vale Evidentemente, como corre más que yo Nunca me voy a acercar Porque está el problema Esto sí que lo sé Que si por algún casual Yo tuviese más velocidad que él Y lo pillase antes de llegar a su objetivo Que además lo dice en la descripción De la propia misión Eh... Él se daría la vuelta Se daría la vuelta Y la misión fracasaría Porque claro, tengo que averiguar ¿A dónde va? ¿Con quién habla? Que seguramente vaya al campamento de un... Mira, ha fallado la de reportar Anten Imrahil Bueno, se ha cancelado, mejor dicho Mierda, he perdido el rastro No me fastidies No me fastidies Ah, no, está aquí, está aquí Pequeñito, pequeñito, pequeñito Uff... Lo he vuelto a coger Pues menos mal que tampoco he ido para allá Bueno, re hizo de nada que he ido en batalla Como ya... Eh... Dije al final del anterior capítulo Que era previsible Bueno, a lo mejor irá a un campamento De... De... De estos de... De Urux Vale, espérate Se me están confundiendo las huellas Creo que son estas Si... Si... Esas son... Vale... Esta vez llevo un palo Aunque también... Eh... Me han dicho con el tema de este De... Para noquearlos y no asesinarlos Que también al tener caballo Pues puedo embestirle Primero derribos a su caballo Y luego a el embisto Entonces... Veis ahí están los vejeos sorpestosos Cargamos contra ellos Saludos... El espía Saludos En nombre del Senescal de Nezhor Quedáis arrestados Tendrás que luchar por nosotros primero Bueno... Pues todos... Mantener aquí la posición No, 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 no Mantener la posición aquí Quería decirles que no atacasen Que ya... Que ya el que ataca soy yo Los otros hay quietos Estos me los hago yo en un momentito ¿Tú que eres el espía? ¿O qué? Sí, por supuesto Ostras... ¿Se han largado? Sí, sí, sí Se han largado Un par de huevos Espérate que te dé a tu caballo Numeroneano No hay culete Bueno... Las flechas no doy ninguna Ostras... Como se nota este caballo Que es pesadito, eh A la hora de cabalgar Mucho más lento Vale Vale... Vale... Ahora tengo que investirle Ahora que me acuerdo Porque no... El palo no me lo he cogido Tendría que ir al tema del inventario Pero bueno... Yo creo que así invistiendo No creo que... Me cause muchos problemitas Y dándole poco, poco daño Ya no es este y todo Sino el que luego saldrá Pero bueno... Si a los dos Con un noqueo Creo que es mejor Bueno... Fijaos con que la velocidad sea muy lenta Como es un caballo de carga Osea... De carga de guerra Las cargas las hace mucho mejor Veis... Ahí está Y ha sido herido Perfecto Salir... Bueno... Estos que han abandonado Todos los duledinos El herido Y ahí está Lo podemos capturar al espía Capturado Hecho Perfecto Y ahora aquí Vuelve a salir un jinete en solitario Que también podemos volver a cargar con él Vale... También hay que arrestarlo a este tío Así que todos aquí Y no disparar Este ya... Ya voy a por él Venga Para acá Para acá hombre No, no, no... No vayas para allá Eh, eh... Vosotros quietos os he dicho hombre Vale, ya está Y ahora por él enseguida Ya está, perfecto Bueno, pues otro Es un buen sistema Este del caballo Así que perfecto Salir... Y también lo podemos capturar Hecho Bueno, bueno, bueno La primera vez que hago una misión de esta es bien, eh Estoy contento, estoy contento Un Coatrol ha sido asediado por Kelevorn de los Lorien Me quedan... Catorce días para esto Seguidales Vámonos para arriba, venga Vamos Quiero asediar Quiero asediar Coatrol Quiero asediar Jeje Jeje Vamos a ver si asediamos Coatrol Aunque con Ernil Creo que ya lo... Lo asediamos Creo recordar Si, Coatrol Si, ¿no? Coatrol y Moria incluso, claro Los dos asentamientos de Moria le dimos caña Bueno, a ver Que tengo soldados Para subir de nivel Seguramente sean los... Evidentemente mi... Es un Ginete Rohirrim Era el menos Pues esta la puedo hacer ya Esta misión La de esa Porque también tendré en general Al final más de esto Más de... Siete soldados Por lo tanto Sería ir a... A ver a dónde era Era... El Campamento Corsario Y acabaríamos rápidamente Vale, perfecto Bueno, dos generales De... De las colonias de hierro De los enanos que han querido De Erebor Las cosas no están tan facilillas Como mejor está controlado Como ya os he dicho varias veces Esto, este tema de Mori y Do Uldur Parece... Que los Lorin y Rivendell Eh... Pues... Están ahí controlando bastante bien Han empezado aquí un asedio Pero... Eh... Allí más por el norte Está la cosa más chunga Bueno... Vamos a unirnos aquí Con todos estos Que nos presentaremos Aquí están todas las huestes Vamos a empezar por lo más... No, vamos a empezar con Kelebor Mi nombre es Turambar Para servirle Soy Kelebor Un comandante de los Lorien ¿Tienes alguna tarea en que encargarme? Tenemos que llevar la batalla al enemigo Turambar Ahora mismo Podemos empezar por golpear a sus patrullas Quiero que elimines 7 grupos de invasores de Isengard Que nos ayuden a recuperar la Infectiva Vean fijaros, me da... Me da misiones de Isengard Invasores de Isengard Me temo que no puedo aceptar esta misión de momento amigate Porque... No me puedo unir tanto ahí Bueno... Campeón de Gondor Amigo de Rojan... Ah, bueno, vale... Mi salario Orofin, debería conocerte Bueno... Pues mi nombre es Turambar Para servirle Soy Orofin Comandante de los Lorien Tienes solo una tarea que me puedo encargar Que le deje a Mablunk Bueno... Tú... Eres como estos de aquí de Gondor, eh, amiguete Casa de Beorn Estás siendo sitiada Uff, malo, eh Mi nombre es Turambar Para servirle Soy Haldir Comandante de los Lorien Tienes una tarea Quiero a tu amigo Mablunk Pues no te voy a dar Mablunk, hombre No te lo voy a dar Mira, ya que estoy por aquí voy a ir subiendo para Rivendell y tal Mientras hacen el sitio Príncipe Inrichil Ha sido derrotado en batalla Ay, que mala pata Vamos para el campeonato de Rivendell Madre mía, están sitiados los dos asentamientos Bueno, nos aproximamos al campamento Están todos los comandantes aquí Voy a ir desbloqueando a todos los... Los estos El mercado de suministros, etc. Al del local, pero espérate Este no era el de... El Herrero Porque no se ha hecho Ahora sí Ahora sí Ah, bueno, por cierto El Herrero El Herrero me interesa un momento A ver el tema del... Del equipamiento que tiene Madura de Rivendell No, no es la buena No es la buena que sacan aquí No es la buena Alcohélfico fuerte Bueno, requiere potencia de tensado número 5, eh Lo malo es que no se puede usar en montura Pero este sería... Este es tocho, eh Bueno, bueno, que tocho Es una mierda, 28 de daño Claro, el mío es 42, mucho mejor Joder, vaya chufa Bueno, vamos aquí a presentarnos A todos los comandantes Esperate Me ha parecido que aquel iba con un jinete Y digo, mira Fijaros como me delmonto y todo a tope Y a Elrond aquí en un lugar secundario Jeje Mi nombre es Turambar Paraseville Soy Lord Elrond Lord Inladris Y el dueño del campamento de Rivendell ¿Tienes alguna tarea de la que puedo encargarme? Nada Concilio de la guerra Solicitar recompensas Bueno, todo lo de jefe de facción Bueno, hacemos lo propio con ella Dan Pide a Mablung Nada Y con Jalvarar Y con Jalvarar Más de lo mismo Vamos a ver con Elroir Y bueno, más de lo mismo, pleno Pleno, 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 pleno Pues nada Salimos Eh No sé si subir para acá Bueno, no Voy a pasar a presentarme a Galadriel Y luego volver otra vez para Coatrol A ver si empieza Lo que es la cosa interesante Ah, mira, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Pues nada No voy ni para Galadriel Vamos derechitos para el asedio Así vamos a acabar este capítulo cortito con algo interesante Venga, pues un asaltante ahora esta vez Tengo un jinete Y un asaltante Ah, vale, el asaltante es que tiene Eso, tiene flechas Bueno, vamos para Coatrol Que ya está aquí Dando el ataque Pues ha ido rápido el tipo El versus, eh No es como estos de aquí de los Beornidas Que llevan mucho más tiempo Y están seteando simplemente Bueno, qué locura de cámara Ah, venga Creía que lo tenía clicado y que iba a llegar Vamos a meter caña Un asedio que tiene que ser facilito Nos aproximamos Solicitamos una audiencia con el comandante No, nos unimos al siguiente asalto A tope Bueno, aquí empezó el combate Estaba tranquilito, no se oye mucha guerra Ahora, ahora empezará todo A ver Bueno, nos sale esto a todos los que hayan armado Se ve como Diego Así que empiezo a tirarle A objetosos a mi troll Me lo cargue, eh Me lo cargue yo, sí, sí Y yo No me lo quiten Que esa última flecha fue a mí Bueno, bueno Como ha salido todo Bueno, bueno El movimiento se va a dormir, yo creo que de las 30 flechas, vamos a haber fallado con mucho 5 Aquí salen más enemigos Un salto más, ¿dónde vamos? No sé cuántos habrá eliminado pero me gustaría una estadística que sale en azul, son bastantes Ahí está, y el último preparamiento me ha dado En total hemos matado 289 en un momento Una víctima nuestra, aliada sí, pero bueno, nuestra no Perfecto, voy a ver, ahí está, ahí está Bueno, aquí hay que hablar con Cele porque nos dirá algo bueno, ¿no? No olvidaré nuestra captura de ruinas de la cova troll, que fue una hazaña gloriosa y nos merecimos la victoria Anda, pero no mejoro con él nada, qué fuerte También quiere más Blunk No te lo voy a dejar porque yo me tengo que ir para abajo, pero bueno Voy a esperar Voy a seguirles por si aún casual van a Moria y se ponen a asediar a Moria y vamos No están esperando Cae Ceoden y Eomer Bueno, voy a viajar hacia el sur de nuevo Ocuparme al menos de la misión esta del campamento Corsario y demás Hemos hecho aquí un asedio rápido Además, no iban a tener ningún problema las fuerzas de los Lorien Pero bueno, hemos ayudado y hemos participado Que no me han dado recursos ni nada Pero bueno Porque además creo que a ver No, perdón Aquí en reports Con los Lorien me influencia cero O sea que nada Soy campeón de Gondor, nivel 8, bueno, en fin Bueno, ahora que estoy aquí Un momento, el tema de El informe del personaje No Por aquí en algún sitio estaba el tema de 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 ¿Dónde está la macho? No, no, no ¿Virtudes? Bueno, no, no sé Creo que había una Ahora no lo encuentro El abismo en Helm está siendo sitiado por Moghel 7T2 de Isengard Uff Pues casi que quiero que lo asedie, eh Porque defender el abismo de Helm Puede ser bestial No me voy a acercar, eh No me voy a acercar por ahí Y espero que no se acerque ningún comandante de De Ronhan Porque quiero que lo sitien, eh O sea, quiero que salga el versus Y meter caña porque Bueno El abismo de Helm es una pasada, eh Digo, defender el abismo de Helm es que Es que Tiene que ser una pasada Es que no, no puedo decir otra cosa Ja Ja Vamos a ver Caballeros Y escuderos de Dolan Roach Venga, y esto pues Otro saltante Ah, vale Vale, solamente era uno, vale Voy a decir, si no, otro saltante y otro jinete Voy a controlar bastante el tema del abismo de Helm Pero Eh Quiero ir rápidamente para el campamento Corsario Y eliminar la parte esta Si me diese tiempo por estar cerca A Dolan Roach También para Para poder Eh Ya lo digo yo Ya lo diré Para poder reclutar Y al mismo tiempo si está Imrahil Para poder hablar con él Porque como sabéis desde hace Varios capítulos Por lo menos 5 o 6 Creo recordar que quiero ir Y encontrármelo para Echarlar A ver si tengo alguna nueva orden que darle Por este Por estos nuevos ascensos que hice en Gondor De rango Porque él es el comandante en sí De facción Puedes pensar que Denethor que es el señor de todo Pero Con Denethor no habla sobre el concilio de la guerra Esta caravana Sería de atacar Pues que si la ataco ya no puedo hacer esto y El comandante de venganza ha fallado Oh Ostras He conseguido una característica que es Malísima Que soy el rompedor de promesas Ostras Que cagada eh A ver me estoy alejando pero quiero controlar el abismo de Helm Ostras pues eh Porque Te da un delay Osea te da unas Unas características negativas Eh Muy muy fuertes eh Muy fuertes No se si se verá afectado ya algo aquí A ver No se no veo nada pero Muy malas eh Muy malas eh Las características que te da el ser rompedor de promesas son muy malas Bueno Ya llevo mas o menos una media hora de video Quiero haber Llegar al campamento Eh No No Aquí no Caballaria Quiero llegar Al campamento Corsario Como ya os digo Y hacer la misión esta Dejar a los rojirrim Y poco Y vamos Básicamente dejármelo todo listo para el siguiente capítulo A ver a ver Amigos avistados cerca del linger Eso creo que son comandantes No son cualquier patrulla que pasa Bueno El campamento consario Vale Eh El grupo El siguiente rojirrim Hablo con el Teneis que ordenes cumplirlas Ala Me cascarla Ay Tenia Es lo del espía Tenia que haberse lo dicho a Dene Thor Ala mireis Se va como loco a donde Vamos a patrullar Bueno 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 Que hay aquí Que hay aquí 122 contra 374 Forlong el gordo Está aquí también Metido Exploradores Ufff Pero tú tú ¿Por qué no vienes aquí? Ven aquí Únete Únete Sí vale se va a unir Quiero llegar a ver si en Dolan Ross Está mi Rahil Incluso le digo que se acerque a Lingir Y se pueden meter porque a esos comandantes se queda la escaña Madre mía se va a poner la cosa interesante eh Se va a poner la cosa muy interesante Aquí está Inrail Solamente 10 Madre mía que desastre Me gustaría tener un concilio sobre la guerra contigo Difícilmente escucharé si solo eres campeón de Gondor Necesito que seas héroe de Gondor Pues quizás sea el último nivel de todos Una tarea Quiero que elimines 7 grupos de invasores de Mordor Bueno no Pero lo que te voy a hacer va a ser Mmm Ostras no puedo darte refuerzos Estamos explorando enemigos cerca de Pelagir No espérate Cerca de Pelagir Tú te vas a meter aquí también Sí, sí Te vas a meter aquí en Lingir Bueno yo voy a ir para Dolan Roach Reclutar Y me meteré a esa batalla No hoy Sino para el próximo capítulo Y... Y vamos es lo que espero del próximo capítulo Mira rompedor de promesas Influencia con Gondor Decrece de 47 a 45 Ala Fácilmente Toma Delay Toca pelotas Es que no... No recordaba que esto pasaba No lo recordaba Ahora... Eso va a estar ahí permanente toda la partida No se va a quitar eh No se va a quitar y me va a fastidiar muchísimo Sí A ver un momento Bueno a ver Tama los... Vale Con elcito dispuesto a soldados Escudar Bueno... Y recluta Dolan Roach Hasta la vista... Y bueno... Mmm... Lo dicho que me va a fastidiar mucho el tema este Eh... Bueno... En fin... Vamos a ver... A ver... Un segundito... ¿Cómo está? A ver... Hama ha caído Seguramente estén aquí y se hayan acercado Para... Que no les... ¡Ey! Aquí está... A ver... Míralo... Aquí está la del comandante este de... Aquí cayó... Cayó en Erech... Ostras... Pues entonces... No fue Forlón como... Como podíamos pensar... Porque haya sido cerca de Auxiliad... No, no... Fue ahí... Bien, bien, bien... Bueno... Bueno... Vamos para Lingir... Guardo ahí... Y... Al día siguiente nos metemos en la batalla... Que seguramente se haya unido Inragil... Patrulla... Eh... Se ha dividido, se ha dividido, se ha dividido, eh... Un momento... Un momento voy a atacar aquí en esto... Uff... Que se metía el de... Malo... Malo... Eh... Ordeno... Una víctima... He hecho... Eh... Voy a hacer... Capturar... Y es que va a venir este de 80... Que lo bueno... Forlón... Ostras... Están debilitadísimos... Pero... Espérate que no... Que no... Que... Que Inragil la pasa de largo... Que no ha venido... Pues... Bueno... Camino para la plaza comercial... Yo creo que sí que me meteré... Estoy motivado por... Mis soldados... Tengo que ir ganando influencia... Porque seguramente pierda semanalmente esos dos puntos... Por rompedor de promesas... Así que lo dicho... Dejamos este capítulo aquí... Y al próximo... Metemos caña a todo esto... Espero que vaya bien... Y de ahí... Eh... Supongo que iremos... Para... 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 La misión esta de... Ya lo diré yo... De... El... El espía... Y... Supongo... Y supongo que viajaré para Rohan... Para ver... Que pasa con el abismo de Helm... A ver si empieza el asedio... Y me puedo unir a defenderlo... Que puede ser... Una pasada... Puede ser... Una pasada... Lo dicho... Eh... Lo dejo aquí... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Un saludo de Ernil H... Hasta la próxima...